El sistema político montado por Cánovas está basado en el bipartidismo. Dos grandes partidos se alternan en el poder. Uno de centro-derecha, el partido conservador, liderado por Cánovas, que ha dejado el espacio de la derecha a los moderados. Y otro de centro-izquierda, el partido liberal dirigido por Sagasta, donde están gran parte de los progresistas de la revolución y algunos republicanos como Castelar. El rey, según la Constitución, es el encargado de administrar el poder entre los partidos. Él es quien propone al partido de turno para formar gobierno. Si el partido llamado no tiene una mayoría suficiente en las cortes, procede a disolverlas y a convocar elecciones con la seguridad de que obtendrá entonces una mayoría holgada. Nunca en todo el siglo XIX, desde que comenzó el sistema de elecciones, las perdió el partido que las convocaba. Son los gobiernos quienes hacen las elecciones y no las elecciones al gobierno. El ministro de la gobernación, llamado popularmente el elector, es el encargado de cocinarlas a través de la red de gobernadores civiles del Estado. El último eslabón y el más decisivo de la presión que el gobierno ejerce sobre los electores son los caciques. Personas de gran influencia en su demarcación son los encargados de transmitir a una población mayoritariamente analfabeta, el 70% no sabe leer ni escribir, los deseos del gobierno de turno. La regla de oro aplicada por los caciques con su clientela electorales, para los enemigos la ley, para los amigos el favor. Señor, márchate. Vete. Este cacique, este cacique de barbacana que anda amenazando al personal con partidas y matones para ganar las elecciones. Pero está listo porque aquí la gente no se deja amedrentar. El caciquismo se hace fuerte en la España rural, donde los pequeños propietarios dependen de los caciques para su relación con el Estado, y en las pequeñas ciudades, donde las clases medias viven gracias al trabajo en la administración. ¿Qué tal va esto? Así, así. Este mastuerzo que no quita el ojo la caja. Nada, voy a ver si me lo quito de encima. Se van a estar contentos los conservadores contigo. Que no está en la lista. Que no está. Que sí que tiene que estar. Vamos, echa la papeleta y lárgate. Juego. Fuego. 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 El rimo es mío. Me lo llevo. Serenidad, señores. Serenidad. Estamos volados la caja. Es la caja. Rápido, rápido. Orden. ¡Fuera, fuera! ¡Orden! ¡Fuera! Se unGO completo. Ya eres diputado. Confirmado por el gobernador. ¡Fuego! 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 Gracias.